¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go Shiny Lock Y bienvenidos chicos al capítulo número 19 o 20 Ya no me acuerdo por qué capítulo vamos Ya ha pasado el fin de semana y estoy un poco desconcentrado Voy a bajar el volumen porque estoy un poco ya sordo, me estoy quedando Y en el último episodio chicos vimos a Mew 3 Luchamos contra nuestro rival, contra Copyright Y tenía un Mew 3 o Mew 3, el típico Mew de la leyenda que está basado en Mew 2 Es brutal, brutal Vamos a continuar, hoy quiero subir hasta la parte más alta de esta torre Yo creo que vamos bien de Pokémon, no he leveleado ni nada por el estilo Porque la verdad es que el combate contra Copyright se nos dio muy bien He ido a curar, eso sí, porque no quería problemas Y creo que vamos muy bien de nivel Obviamente Palomita por ejemplo está a punto de subir un nivel y dejar de poder usarse Norman no lo podemos usar Es una pena, pero bueno, con estos cuatro yo creo que vamos bastante bien No tengo mucho miedo de momento y creo que podemos continuar Así que vamos para arriba y llegaremos hasta el final Oh, hola Copyright Oye Kubon ¿Qué pasa Kubon? No sé si en la historia toca hacer esto ahora o en otro momento La verdad es que no me acuerdo muy bien Pero bueno, ¿dónde se habrá metido? Creo que es ahora, porque es ahora donde se puede hacer y ya está Oh, es verdad Fan, 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 fantasma Adiós compañero Sí, los fantasmas que gritan fuera, fuera Estos fantasmas Oh, bon, bon Cuidado Kubon, cuidado Y el fantasma se pira Se pira Este Kubon Este Kubon se las trae Y se va La historia del Kubon La historia del Kubon, chicos Vale, vamos a continuar Ya sabéis que si los fantasmas te tocan te llevan a la entrada Pero tampoco es mucho problema, ¿no? Vamos a ir luchando contra todo el mundo Yo creo que hoy es día de combates Si consigo llegar hasta el final Antes del minuto 20 Y podemos bajar y capturar en la ruta de la izquierda Sería Chachi Pistachi Hola, señorita ¿Usted qué me trae? Oh, instructor Akari Un Pokémon Bien Goldak, cuidado Goldak Shiny Precioso Goldak Shiny No quiero problemitas Vamos, Hugh Confío en ti, compitrueno Este poderoso Guiado rojo Va a ser un crack Por cierto, Hugh Este es el primer capítulo que grabo Después de que me grabas De que me hicieses un dibujo Que ya lo enseñaré Ya haré un vídeo sobre ello Porque la verdad que ha sido brutal Me ha hecho un dibujo, Hugh De Albi Espectacular Pondré un Pondré un Una publicación en Youtube Para que lo veáis seguro Brutal O sea, de verdad que no tengo palabras Ahí está Hidrobomba Que lo fallamos, por supuesto Escavar No me quites mucho Gracias Goldak Te lo agradezco No es muy eficaz Y seguimos con Pulso Dragón Por ejemplo Ay, que va ese Pulso Dragón Poderoso No creo que lo mate tampoco, de hecho No le va a matar Pero casi golpe crítico Fijaos Fijaos el golpe crítico La diferencia Malicioso Y yo creo que ya Un mordisco Terminará con este Goldak ¿Me lo confirmas? Me lo confirmas Y ahí está Goldak debilitado Perfecto Eh, lo que decía Hugh me ha hecho un dibujo Es el primer dibujo Que me hacen De una serie de Pokémon Y de un juego de Pokémon Que yo haya grabado O sea, brutal De verdad estoy contentísimo Y... Oh, puño y hielo Puño y hielo Es brutal No somos tipo hielo Pero yo creo que es bastante mejor Que Pulso Dragón A ver, Pulso Dragón 85 de potencia Puño y hielo 75 Pero la realidad es que tenemos El doble de ataque Que de ataque especial prácticamente Así que es muy diferente La fuerza que tiene Danza Leteo También podemos quitar Danza Leteo Pero Danza Leteo sube la velocidad Que siempre es interesante A veces especial También es interesante Es verdad que el atorio especial Igual un poco menos Pero bueno, ahí está Quitamos Pulso Dragón Tenemos Hidrobomba Que para el Danza Leteo Puede seguir sirviendo Así que perfecto Ahí está Genjaro sube a nivel 30 Quiere aprender Rapidez Genjaro, compañero Rapidez es basura Y teniendo estos ataques Pues casi que no Casi que no Conservamos Y podemos continuar Por favor, podemos continuar Norman sube al 26 Perfecto Y ya está Ok Pues nada Voy a quitar a Norman Yo creo Porque es que Oh, Super Poti Gracias Gracias por la Super Poti Por aquí arriba Hay un combate Con un objeto Que podemos esquivar Y seguimos para adelante Vale Aquí hay un objeto Que es una cuerda huida Estupendo Para no perder tiempo Vamos a coger El Vale Pensaba ¿Por qué pensaba Que estaba mirando Hacia arriba? No me vencerás Sí Yo creo que sí Que te venceré Compañera La verdad Estoy muy contento Con el equipo que tenemos En el último capítulo Os pregunté Que Pokémon Si tuvieras que sacrificar A uno en combate ¿Cuál de nuestros Cuatro Shinies Sacrificaríais? Y la verdad Que todos me dijisteis Que Oh Cuidado Mega Aerodactyl Shiny What ¿Por qué? ¿Por qué? Lol Vale Eh Nivel 28 Cuidado No quiero problemas Puño hielo Mismamente Salp Ok Ok Salpicadura Te lo compro Con pizrueno Puño hielo Ahí está Le quita poco Le quita poco Mordisco Mordisco puede ser Un buen ataque Salpica Tío La guía de este juego ¿De qué va tío? No lo entiendo Hay que ver ese mordisco Que le quita bastante más La verdad Otro mordisquito Que se va a llevar Desarrollo Cuidado que se sube El ataque especial Y eso puede Bueno el ataque también Mientras tenga salpicadura Yo creo que bien ¿No? A ver que me hace Pero si hace Chirrido Chirrido Este pobre Aerodactyl No vale nada Mola mucho Aerodactyl La verdad Mega Aerodactyl Mola un huevo Pero Adiós hermano Tuvimos un Aerodactyl Que se llamaba Miguel Y murió En terribles Sufrimientos Pero bueno En mi corazón sigue En mi corazón Sigue ahí bien sellado Grimer Pues seguimos Vamos a hacer spam de Hugh Porque se lo merece Grimer de Alola Shiny Ok Pues Puño hielo Por probar Ya ves tú No sabemos su tipo ¡Oh! Pa, 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 pa Grimer Debilitado de un golpe Nice Perfecto Uno menos Seguimos subiendo Vamos a ver que objeto es este de aquí Tenemos que dar la vuelta creo Sí Hay que ir por aquí Escribamos los fantasmitas Y algo bueno Hueso meran A ver No es la mejor emeta del mundo De tipo tierra Eso desde luego Pero tampoco está nada mal No hay más objetos Continuamos Creo que queda otra planta más Si aquí nos curan Lo cual nos viene De lujo Tengo que decirlo Y esto no se puede esquivar Así que Adelante ¿Qué me cuentas? Únete A Nosotros Madre mía Es tétrico Tétrico Hasta decir basta Por cierto En un ratillo No Bueno en un ratillo Igual El domingo O sea igual esto lo estoy diciendo En No Que quiero jugar en Twitch ¿Vale? Que quiero hacer directo en Twitch No sé si lo haré Después de publicar este vídeo O antes ¿Vale? O sea No sé Estoy un poco rayado Ahí va Nidoking Shiny Hugh Nidoking Shiny Nidoking Me acuerdo que decidimos un terremoto Y diría Como neutro O algo así O muy eficaz Ahora hacer puño hielo Ahí que va Ese puñito hielo Que le quita menos de la mitad Pantalla de humo Me vale Me vale Te lo compro Nidoking Nidoking Shiny Es del color de Nidoking Y Nidoking Shiny Es del color de Nidoking Es bastante gracioso Que hagan ese tipo de cosas Me mola bastante Ahí va el mordisco Poco eficaz Muy poco eficaz Hoja final Vale Es neutro Es neutro La combinación de tipos de Hugh De planta agua Es brutal O sea La verdad que es Épico Fantástica ¿Hidrobomba? ¿Puede ser mejor? No lo falla Encima que tenemos una pantalla de humo Lo cual es que Hugh Es dios Otro dios Y Nidoking no muere Qué cerdo Qué cerdo Ahí está ese supersónico Supersónico Y con pantalla de humo Empiezan a acumularse Los problemas Puño hielo Para terminar Yo creo No te confundas No te confundas Hugh Bueno no pasa nada Golpe cuervo No me paralices No me paralices compañero Vamos Paralizado Confuso Con baja precisión Yo creo que es momento De meter Albi Palomita puede salir Porque todavía está apta En nivel y eso Pero bueno Vamos a sacar a Albi Por cambiar un poquito Ahí que vas Nuestro Poderoso Dragonair Que evoluciona En el 50 ¿No? Algo así En el 45 No recuerdo No recuerdo el nivel No me paralices Nice Nice men Chupa vidas Y nido Golpe cuervo No me paralices otra vez Repito No me ¡Ah! Es que golpe cuervo Paraliza bastante Con bastante probabilidad Me parece Pero bueno No pasa nada Porque creo que curamos aquí Así que Perfecto No es muy eficaz Pero como le quedaba Menos vida Que a Caterpie Pues ha muerto Claro que sí Adiós ¿Le queda un Pokémon? Creo que no Ahí está Subimos a nivel 31 Poderoso Albi Claro que sí No aprende nada No aprende nada ¿Aprende algo? No No aprende nada Ok Pues podemos Bajar y curarnos Creo ¿No? ¿O hay más combates Antes de curarnos? No Perfecto Nos curamos Ahí está Revivimos Y esto es Nice Cuidado que estamos rodeados De fantasmas Y esto me Me toca la moral Le vamos a poner a Genharo Un poquito Genharo Todopoderoso Hola ¿Quieres combatir? Zombies 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 Quiero jugar Fijaos Estoy jugando ahora Últimamente Uy A ver Ahí está Resident Evil Aunque creo que lo veis al revés Vosotros Pero bueno Lo entendéis ¿No? El Resident Evil Biohazard Este quiero jugarlo Lo voy a jugar seguramente En directo Moltres ¿Qué pasa con Moltres En este juego? Por favor ¿Alguien me lo puede confirmar? No hay nada O sea Me ha salido Moltres Diez mil millones de veces A ver Moltres Hijo mío Nivel 28 Enviteignio ¿Por qué? Porque yo desafío Tu tipo Tijera X Vale Menos mal Que tenemos una defensa Tenemos una defensa Que es que es increíble Ahí está Enviteignio Que le quita bastante Pero casi morimos Mucho cuidado ¿Eh? Cuidado Porque un Tijera X Crítico Nos lo comemos ¿Eh? Vamos con Palomita Que creo que el Tijera X Le va a hacer Basura Y creo que la podemos rematar Así que guay Soy tipo Bicho Acero Dame Dame el pecho Con tu Tijera X Enfado Tócate los huevos Tócate el huevo derecho Enfado Vale Lo aguantamos Es que Palomita Y es crítico Crítico Y lo aguantamos Palomita también es un dios Solo capturamos dioses Así da gusto Surf Vamos a ello Ahí que vas Cómete esta Cómete esta Compito Y no te lo vas a llevar Ahí No muere No mueres Poco eficaz Enfado No va a ser mucho ¿Otro crítico? ¿Es una broma? ¿Dos críticos seguidos? ¿Qué puta broma es esta? Vale pues Surf otra vez Y ya estaría ¿No? Aunque sea poco eficaz Sabemos que lo matamos Así que Dicho Y Hecho Moltres Debilitado Perfecto La verdad que Palomita Me está sorprendiendo Para bien Es un grandioso Pokémon Y su verió 25 ¿Aprendes algo? Y venga aprendes algo Aunque tienes un buen set Tampoco te hace falta mucho Bueno pues nada Pues no aprende nada Así que sin problemas Flareon Ayer Hablando de Flareon Ayer subimos un vídeo De evolucionando a nuestro starter Ya sabéis que en los Pokémon En los Pokémon Let's Go No se puede evolucionar el starter Y lo hicimos Forzamos Hackeamos el juego Para que se pudiera Así que si queréis verlo Pues podéis pasaros Yo os invito ahí A echarle un ojillo Que ese vídeo estuvo bastante bien A ver Palomita Te quito del equipo Y viene el señor Q Claro que sí Tenemos muy buen equipo Pero muy bueno A ver Flareon Hermano Nivel 28 Mordisco Yo creo que es lo mejor Que tenemos prácticamente Mordisco Y retrocede Retrocede este Flareon Así que otro Mordisco Ya le termina de matar Nice Nice Estupendo Flareon Ha tenido bastantes Pokémon Este tío Este tío tenía demasiados Pokémon Hermanos Ok vamos a curar Porque es gratis Y además se tarda un segundo Ahí está Es mucho mejor que el centro Pokémon Ya podía ser así Y por aquí Creo que ya no hay nada más Si no recuerdo mal ¿No? Porque aquí subimos ya A la planta de arriba Y vale Si hay otro combate Ok pues último combate Del día Al menos de esta zona Porque luego hay que ir Hacia ¿Azulona? Si me suena que era azulona Por el subterráneo Si si Azulona por el subterráneo Podríamos hacer la parte de abajo De pesca Pero esa parte me da mucha pereza Porque ya sabéis que hay un Snorlax No tiene ningún sentido ir para allá Así que Hablando de Snorlax What? O sea Puta broma esto Vale Ahí está Snorlax Viene Genjaro Que es poderoso Ante ataques físicos Así que este Snorlax No debería ser mucho relevo Nivel 28 Un poco de cola férrea Por ejemplo Por no hacer enviteigno Que nos quita vida Vale Guay Picotazo venenoso Ok no me venenes Y yo contento No me venenes y yo contento Nice Enviteigno Ahora si Ahora si Viendo que no tienes una mierda Este enviteigno Te lo vas a comer Te lo vas a zampar Que poco Que poco Le ha quitado tóxico Picotazo venenoso Tóxico No serás tú Nivel 28 Snorlax tipo veneno Hermano Pues cuidado Que tóxico Se puede complicar En pocos turnos Y no queremos eso Voy a hacer Cola férrea otra vez A ver Tenemos descanso Eso es cierto Porque lo he visto ahora Vale No me acordaba No me acordaba El descanso Ahí está ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No me he enterado No me he enterado Vale Uff Uff Eh Descanso ¿no? Vamos a hacer descansito No por la hora del combate Sino por el hecho De que es que Un golpe más Y me mata ¿Sabes? A ver Recuperamos nuestra vidita Quitamos el empeñamiento Lo cual se agradece Y eso ¿Qué ha hecho? Tío ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no veo lo que hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Me ha quitado Bastante El problema es que Ahora no me voy a despertar Porque es un turno dormido Seguro Me voy a comer Otro ataque Tinieblas Vale Tinieblas Me ha quitado Vale Me ha quitado 28 PS Si o si Pues hay que cambiar Hermanos 28 PS Son unos cuantos Se viene Hugh entonces Hugh It's your moment It's your moment Quitamos a Genjaro Y entra Hugh Aquí Bastante a gustito A ver Snorlax Te queda poca vida Tú y yo somos hermanos Amigos No sé ¿Cómo lo ves? Yo creo que de un Mordisco ¿Qué le hemos hecho? A ver Deja de pensar Le hemos hecho Tío no sé Qué ataque le he hecho O sea No sé qué ataque Soy retrasado O sea No me acuerdo ¿Cómo puedo conarme? Se ha pasado hace 5 minutos Mordisco Vale Ya está Perfecto Golpe crítico Al carrer Snorlax Al carrer Vale Pues ahí está Perfecto Team Rocket debilitado Nice Team Rocket No era Team Rocket No era Team Rocket A ver Vamos a coger esto Objetillo Ultra bolas Perfecto No me toques No me toques Perfecto Evitando al tope Ahí está Uno Hiper poción Madre Estamos acumulando Un montón de pociones Y nos viene Increíble Ojo eh Cinemática Oh yeah Oh yeah Oh este fantasma Compañeros Fuera Largo de aquí Ok Ok Madre mía Como Mola Ibi Acojonado eh Ibi Acojonado tú Flipad el cacho Fantasma tú Vale Pues nos dejamos tocar Por uno de estos Que nos llevan a la salida Si no recuerdo mal Mira Ok Y ya estamos Nice Vale Pues vamos a ir a A curarlo primero Tampoco es que nos hayan dado Mucho Yo creo Bueno es verdad que Genharo está un poco tocado Seamos sinceros Así que curamos rápido Y vamos a capturar Pokémon Es cierto que podríamos Capturar la ruta de abajo Aunque no No podemos Porque hace falta surf Y no tenemos Así que Ruta de la izquierda Podemos capturar Eh No prometo nada Pero Si fuera un Shiny Lo dejo caer A ver Tenemos Shinies en la recámara Vale Voy a dejar que sea cualquier cosa Prefiero un Shiny No lo voy a negar Pero me vale cualquier cosa Que sea un buen Pokémon Un Shiny Por ejemplo Un Gengar otra vez Oh Hola Team Rocket Vale pues si que había que hacer Lo del Lo del Lo de este antes Lo de la torre de miedo Hemos venido Espesamente a Pueblo Lavanda Siguiendo las órdenes del jefe Pero no hay ni rastro Del viejo Fuji El único sitio Donde no hemos mirado Es en lo más alto De la torre Pokémon No Si pero no podemos llegar Por culpa de ese fantasma Que nos cortó el paso Ya sabéis Cuál Oh Cubón Cubón Que bonito eres Cubón Me recuerda a mis perros No se por qué Bueno no habríamos No habríamos encontrado al viejo Pero al menos tenemos a este Cubón Que tal si se lo Si nos lo Madre mía Sabré hablar o qué Si nos lo llevamos A la guarida Uf La guarida Rocket Cuidado Buena idea Vamos a la sala de juegos Rocket De Ciudad Azulona Podéis gritarlo Por lo más alto ¿No? ¿Q? Si bonito Allí es donde está tu mamá En Ciudad Azulona Te vienes con nosotros ¿Verdad que si? Oh Dios Que hijos Que lo que sabéis Que lo que sabéis Pobre Cubón Pobre Cubón Decidido a despegarse Ha dicho Pobre Cubón Dio Decirle que está en su madre No puede ser Qué horror Se han llevado al Cubón Vale let's go Vamos a ver con este pavo A ver qué nos dice ¿Tú has visto eso? Los de Team Rocket Se han llevado al pobre Cubón Creo que han dicho Que iba a la Ciudad Azulona Seguro que es para quitarle El cráneo que lleva puesto Y venderlo No Eso le han hecho A su madre Seguramente Este juego A pesar de estar hecho Para todos los públicos El momento Cubón Y Pueblo Lavanda Está mucho más exagerado Pero exageradísimo A ver aquí combate ¿Quién tenemos? El primero Genjaro Sí me gusta Me gusta Te lo compro Hola señorita ¿Qué tal? Vamos muy bien de nivel La verdad que El tema de que El tema de que haya Mucha Se reparte la experiencia así Es un poco mierda Pero bueno La vida es así ¿Qué Pokémon es mono redondo Y recuerda a un muñeco de peluche? Ya lo sé compañera Te refieres a Clefairy Pero no vas a tener un Clefairy No vas a tener un Clefairy Como tengas un Clefairy Y además te he randomizado Es Para flipar Pero para flipar Un Pokémon montañero Geno Que es Snorlax ¿Qué pasa con Snorlax? ¿Alguien me lo explica? ¿Qué está pasando con Snorlax? Vale Snorlax también es insaturable Y parece un peluche Todo hay que decirlo Nivel 29 Voy a hacer cola férrea Espera Hemos hecho cola férrea Ya sabemos Lo falla Taladradora Ay, 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 ay Vale Me quita lo suyo Lo suyo Uh, mis perros ladrando Mis perros ladrando a muerte Cola férrea otra vez Ahí que va No nos falla Nice Perfecto Y uh, taladradora otra vez Cuidado que taladradora Es un buenísimo ataque Golpe crítico Uh A ver A ver, taladradora Hugh Lo aguanta bien En teoría, ¿no? Splatagua Yo creo que sí tengo un mogo Tío por aquí Que me está molestando Oh, no respiro No respiro A ver Eh, taladradora Taladradora Snorlax Lo confinamos que lo aguanta Drenadoras Drenadoras No aguanta Perfecto Perfecto A ver Eh, puño hielo Por ejemplo Vamos a ver cuánto le quita No tengo yo todas conmigo Muy poco Podrías congelarlo Digo yo, eh Digo yo, taladradora Aguantamos muy bien Aguantamos muy bien Ese taladradora Voy a meter un danzaleteo No porque no seamos más rápidos Que sí que lo somos Sino por Hacer un hidrobomba ahora Yo creo Ahí que va Perfecto Absorber Ok Absorber Que quieras Compitrueno Me quitas O sea Un PS Me has quitado Un puto PS Eh Voy a hacer mordisco Porque igual retrocede Es verdad A ver cuánto le quita esto Tampoco mucho Hueso me dan Ok Uno Dos golpes son Me parece Hueso me dan Creo que son siempre dos Perfecto Pues Hidrobomba Es el momento Hay que vas No lo falla Hidrobomb Y Snorlax Podrías morir Podría morir Nice Ok Última Último momento Del capítulo Capturar Un fucking Pokémon Vamos a ello Derribo 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 Que nos depara Esta ruta Primer Pokémon De la ruta Número No sé cuál Es Oh Raijonshine Me gusta Es precioso Raijonshine Me gusta Un maldito No te vayas No te vayas Vale pues Hay que esperar a que salga En serio A ver Técnicamente Raijonshine Era el primer Pokémon De ruta Vale Se ha ido Pero no tenía Ahí está Ahí está Vale perfecto Perfecto Nice Ahí está No ha pasado nada No ha pasado nada Raijonshine Poderoso Ok A ver Nivel 23 Primero Una vallita Una vallita Fará muy sexy Que yo creo que podemos lanzarle Ahí lo llevas No te muevas Uy Ya estaba celebrándolo Ya estaba celebrándolo Genial Vamos Ahora sí ¿No? Uno Due Tres No Uff Oye Este Raijonshine Que nos va a dar aquí El coñazo No te vayas Vámonos Genial Podría intentar el excelente Podríamos intentar apurar un poquito Uno Dos Tres Y Última Vaya Frambu Porque luego Con tantas más valla Frambu Le lances Más fácil es que se pire Excelente Uno Dos Tres ¿No? ¿Por qué no se atrapa? Voy a tirar Voy a tirar el Pokébal directamente Tiramos Superbola Ahí que vas Genial Captúrate Rayjorn Uno Dos No No se atrapa No se atrapa Se va a ir Se va a ir Se va a puto ir Vaya Frambu Usamos Vamos No te vayas Ahí está Genial Vamos No te vayas Rayjorn Que eres un poderoso Pokémon Uno Dos Tres Tío Se va a escapar Tío Se va a puto escapar Vamos Excelente Excelente Por favor Atrápete Uno Dos Tres Vamos Sí Sí Claro Claro Uh Lo que nos ha costado este Rayjorn Estaba pensando que se iba a pirar Hugh suba el 31 Muy bien Hugh Te queremos Hugh Todos contigo Hugh Ok A ver que tipo es Esto es importantísimo Hielo Dragón Hielo Dragón Qué tipazos Es algo simple Estadudo y solo tiene una cosa en la cabeza Si carna contra algo No se detiene hasta caer rendido Ok Ok Me gusta Voy a ponerle un mote Por supuesto Sé que voy a tardar Sé que se va a hacer un poco tarde Vale Pero la vida es así A ver Último capítulo de Pokémon Dejadme mirar Espérate Espérate Ha salido un Pokémon No sé cuál es Execute Shiny Me gusta Pero no Lo siento Tengo que escapar Gracias Vale Vamos a Voy a ponerme por aquí No vaya a ser que Entremos en un combate Y la liemos A ver Último capítulo ¿Dónde estoy yo? No encuentro mi canal Dame un segundo Escapamos de aquí también De este combate A ver Último episodio Vídeos Capítulo número 18 Vale Este es el 19 A ver Por ejemplo Por aquí Tenemos a Pica Crack Que me dice Si yo tuviera que elegir A uno sería Genjaro Por cualquier caso Para usar poción Si alguien está muy dañado No sé qué El Pokémon es complicado Para ganar un turno gratis Sí, claro Esa es la idea Pero también No quieres perder algún Shiny Porque son importantes No, no quiero perder ningún Shiny Compañero Pues Pica Crack Gracias por comentar En el último vídeo Y te voy a poner el mote De este Raijon Buen Pokémon Buen Pokémon A ver Entramos aquí en la bolsa Perdonad Que se está haciendo muy largo ¿Vale? Perdonad Pero es que eran Bastante necesario Raijon Sé que no he puesto estos motes ¿Vale? Los tengo que poner Pero ya me acordaré Sé que estos dos no tienen mote Soy un poco retarded ¿Vale? Cambiamos mote Y aquí Se va a llamar Pica Crack La vamos a llamar Crack Por supuesto Crack Con dos A es Crack De hecho Va a ser con Dos Espera Va a ser con dos R Crack Y ya está Y hoy se ha hecho muy largo Así que no voy a ponerle No voy a ponerle Ninguno de estos dos mote ¿Vale? Lo ponemos en el próximo episodio Tranquilos Así que nada más chicos Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Dejad un super like De compito Y no apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio Chicos Chao Chao No voy a ponerle No voy a ponerle No voy a ponerle No voy a ponerle No voy a ponerle